La Policía del Segundo Distrito de Tuluá continúa realizando constantes patrullajes de registro y control para el municipio de Tuluá para contrarrestar la delincuencia. El Segundo Distrito de Policía continúa realizando las acciones diferenciales para hacer cumplir los decretos que están emanados del orden nacional y departamental y municipal. Y en este sentido continuamos haciendo unas acciones diferenciales para el municipio de Tuluá, donde en estos momentos tenemos una intervención focalizada, seguimos con este personal que trajimos adicional al propio de la estación, realizando planes como el Baliza. Tenemos planes también de presencia en los centros comerciales, en la zona céntrica de la ciudad, allí con unidades policiales que están durante todo el día realizando registro a las personas, registro a los vehículos, realizando diferentes planes que nos permitan controlar la acción delincuencial que se presenta en algunos sectores. También se refirió al impacto que estos controles han generado en el corazón del valle. Contarles que resultado de esta intervención y del trabajo no solo preventivo, sino también investigativo, en estos momentos el distrito como tal y los municipios que lo comprenden, tienen una reducción de toda la criminalidad. Es decir, los delitos como extorsión, secuestro, hurto a personas, hurto a residencia, digamos que este análisis integral nos permite tener una reducción de un poco más del 30% y digamos que en temas de homicidio tenemos un aumento que está casi en el 18%, pero hacia allí estamos volcando todos nuestros esfuerzos con estas acciones diferenciales que se están realizando en todos los municipios, pero digamos que con una atención especial en el municipio de Tuluá.